Marcos Reyes Marcos Reyes Marcos Reyes Para Sonido Maracay Para mi canal Maracay Sonido El famoso caballero Marcos Reyes Esta es la combinación perfecta Para Virginia Sosa La cumbiamba Marcos Reyes Venga la lluvia de acordeones Colombia y su música La música es el alma de todos los pueblos Suelta la venos Suelta el chiquichá Para toda la fama de Nueva York Marcos Reyes La of Sale Dale sabor, 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 dale sabor Bumbia Para la cámara chambera Tony Presiona Ajá Dicen no somos al aire Dicen no somos viento Somos la cuatro que ya está adentro Venga para Luis Aldo Para el Gio Sleac Para la madrina Gustavo Chapulín Ese Johnny Para el pinche Tony el más desmadroso Para el Chacal el maldito Jay Espiri Aca Toda la vida, la vida sonidera Eso lo dice el Johnny Johnny Boy Marco Reyes Escúchala Para sonido bombizar Toluquita la Bella Un sonido misterioso USA Leyenda CKP con Chino La vida sonidera Marco Reyes ¿Cómo dice? Escúchala más Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale para atrás bien machín Para el famoso Bola Bienvenido Bola A la urbe de hierro Bienvenido a la putista Marco Reyes Jepi Disco Selmase Para Panchito Vásquez Para DJ Lush Manny Cher Getty Para Ciro Dani Nancy Nati Morales La Chica Éxtasis Marco Reyes Para Ide Reyes La Chica Éxtasis Como dice Venga el saludo super especial Para la hermosa Peñita Marco Reyes Marco Reyes Para Rumberito Para DJ Garrido Carnalito Toda la gente de Filadelfia Marco Reyes Para El Chilango Peralta Ex técnico de sonido Carrusel Marco Reyes Para Mi Carnal Cati Reyes Marco Reyes Escúchala Jepi Dice chula y siempre para siempre Marco Sextas Marco Reyes La Ruta del Sabor Mi Carnal El Jepi Ajá El Rey de la Música Rara Mira nomás Ya está bailando Tania de Nueva York ¿Dónde está el pinche Willy? Levanta la mano cabrón Marco Reyes Marco Reyes ¿Cómo dice? Hasta ahí nada más Señoras y señores La Música Que se baila y se goza Con el auténtico De los sonidos En la Ciudad de México